Pacheco se va a la portería Pacheco salta Salta a tu momento Que fue eso Me queda tomando Mira Hace una jugada de corte FIGHT! OOOF! Le pasó a Fernando Se la comió Cuando entera Fernando, comentarios Fernando, que le ha parecido este partido contra Julio? No, fue muy difícil, la verdad estoy impresionado de Julio que tiene poco tiempo que inicio y pues si estuvo al nivel verdad? Es el chico maravilla, apenas lleva un mes jugando Julio, si, si es un mes, yo aquí que duré un año en oro, otro año en silver y otro año en oro, en bronze, perdón, si estuvo difícil jugar la verdad, ya con mis 5 años de experiencia y no, no es muy difícil esto Perfecto Fernando, vamos con Julio, Julio comentarios, si mira jugar a este nivel es muy duro, muy definitivamente este, va, vaya, uno que hace, se prepara, entrena, hace sus ejercicios que uno tiene que hacer, pero así son las cosas, así son el fútbol, así es el Rocket, vaya, me siento contento con el desempeño, un rival muy digno y venga a lo que sigue mejor que estuviera en el fútbol, si, 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 pierde y casi casi. Me opino que la verdad para el tiempo que lleva jugando Julio es un logro, si ponemos a jugar a Javier, terminaría 11-0. ¡Ajá! ¡Se mamó! Julio no tiene turbo. ¡Oh! Los nervios parece que le están llegando a los tobillos a Joni. Sí, parece ser que esa jugada era la finta famosa de Julio, las famosas fintas de Julio. No, no, deja tú ese derroche de dinero que tiene Joni. Esa presunción pues intimida a cualquier rival, Pacheco. ¿Será que ha llevado un gran ejemplo de los grandes peleadores como Mayweather? ¡No, sí, pues no! No, no, en la entrevista anterior creo que su favorito era Javier. Javier el mamador Hernández. El mamador Hernández, sí, sí, el primero. ¿Qué ha pasado Julio? ¿Qué hay que modificar? Bueno, tú sabes, boludo, que para mí los fans son todos. Para mí, se hace esto por los fans, por los fanáticos, por la hincha, boludo. En términos de resultados, no es lo que buscábamos, pero va, vaya, se sigue trabajando, como diría el famoso La Volpe, se fue a la mierda. Pesa, pesa. Bueno, Joni, esto haciendo la final, esperamos grandes cosas, ¿no? Esperamos un partido interesante, muchos goles, buena defensa, digo, esperamos un poco de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Me parece que esta pasado순? ¿Qué pasa? ¿Cómo intercutaremos el silencio de Jon? ¡Colado areio dime boludo! Pacheco intenta volar. Madre. Y vimos otro ejemplo, ¿no?, que le dicen el La Vega , él la vega porque… Pues vamos a la vega, arriesgamos, perdemos. Pero bueno, así es el fútbol. Jugando con clase, el auto en el, parece el club de cuervos, mira nomás. Ah, Chikarro, se acomodó en la pared. Congregueo tu autoridad. Demostrando la categoría. Un nivel europeo, ¿qué dice Johnny? Por supuesto. Por supuesto, así es. Como si fuera un cuadro. Veinte segundos y esto parece más que definido. Otra vez volando por los aires, demostrando el auto negro que es el rey en la tierra, en el cielo, en la pared, bueno. Le pegó como lo dio. Se vivió intensamente acá desde la transmisión, Johnny y yo estábamos gritando. No, no, un momento muy intenso en la transmisión. No, muchas gracias a ustedes y bueno, que sigan con este programa, los éxitos. Muy bien señores, con esta nos despedimos en esta transmisión, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Saro. Rah problemas. Solamente con esta Águida. Las gracias a las estrenes deais humanistas. cualquiera más despedimos humanistas. Cosir.